Hoy, 18 de mayo, es el Día Internacional de los Museos. La fecha se creó por allá en 1977 para promover las visitas y la interacción de los ciudadanos con espacios como este, el Museo Nacional de Colombia. El Museo Nacional es uno de los más antiguos de América Latina. Va a cumplir 200 años. Fue fundado el 28 de julio de 1823. Aquí hay 17 salas permanentes con más de 2.500 obras y objetos de la historia y patrimonio colombiano. El edificio antes era una penitenciaría conocida como el Panóptico. Nos vinimos al Museo Nacional para conocer algunas de las curiosidades de este lugar. Y hay que comenzar con este, el aerolito de Santa Rosa de Vitermo, una de las piezas fundadoras del museo. Yo quiero que vean lo que pasa con este meteorito y un imán. Este fenómeno que acabamos de ver ocurre porque a pesar de que tiene un aspecto de roca, realmente es un metal. Su composición es de un 93% de hierro, 6 de níquel o 5 mejor de níquel y 1 de materiales que aún desconocemos porque no están en esta tierra. Continuamos con este objeto que a simple vista parece una herramienta de uso culinario, pero que creen, en realidad es una urna funeraria. Esta perteneció a la región arqueológica del Calima, en el Valle del Cauca. Su función era resguardar los restos de su núcleo familiar para conservar su memoria de manera colectiva y visible. Nos encontramos en la sala Memoria Nación del Museo Nacional, que ojo al dato, antes funcionaba como capilla, cuando este lugar era una cárcel penitenciaria. Esta prensa atribuida a Antonio Nariño es muy importante porque aquí se tradujeron los derechos del hombre, del francés al español. Finalizamos contándoles que durante casi 72 años este lugar funcionó como la penitenciaría central de Cundinamarca. Ahí están las razones por las cuales no nos podemos perder una visita en el Museo Nacional, que a propósito está de celebración, ya ustedes lo saben, el Bicentenario. Y va a tener una programación imperdible para el 28, 29 y 30 de julio. Vamos a hablar con algunos de los visitantes al museo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a City TV. ¿Me regalan sus nombres, por favor? Geraldine. Geraldine. Isabela. Bueno, ¿por qué ustedes vienen al museo y los muchachos están conectados a videos, a videojuegos? ¿Por qué venir al museo? Pues, más que todo es como para conocer los espacios culturales de la ciudad, también sobre la historia y como tener la oportunidad de aprovechar esos ambientes. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Que hay diferentes maneras como de arte. De pronto hay cosas de pintura, de música, también de historia, de contexto social. Me parece muy interesante eso. Bueno, a las dos muchísimas gracias. Las dejo que sigan con el recorrido. Y es que hay más de 50 mil museos en todo el mundo. ¿Y quién no ha soñado con conocer, por ejemplo, la Mona Lisa en París, en Francia? ¿O quién no ha soñado con conocer las reliquias en el Vaticano? Aquí les preparamos un top de los museos más representativos del mundo. En el top número 5 encontramos el Museo de Historia Natural, ubicado en Londres. El museo posee una variada colección con más de 70 millones de especímenes y objetos en colección, pertenecientes a varios campos de la historia natural. Una de sus principales atracciones es la réplica de un esqueleto de dinosaurio, conocido como Dippy. Y en el top número 4 está el Estate Hermitage, en Rusia. Este museo ha logrado adquirir una espectacular colección de arte del mundo, con más de 3 millones de artículos que atraviesan la historia. Una de sus principales atracciones son las piezas de la colección privada de Nicolás II, que incluye pinturas, dibujos y medallas creadas para conmemorar su coronación. Y en el top número 3 se encuentra el Museo de la Acrópolis Atenas, en Grecia. Ofrece un paseo por la historia con una visión de la excavación arqueológica que mantiene los santuarios de los atenienses de cada periodo histórico cercano. En el top número 2 se encuentran los museos vaticanos, en la ciudad del Vaticano. 22 colecciones separadas comprenden los museos vaticanos, y es que se encuentran habitaciones enteras pintadas por grandes artistas, y por supuesto la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Y en el top número 1 encontramos el Museo de Louvre, ubicado en París, Francia. Es el museo nacional consagrado tanto a las bellas artes como a la arqueología, y las artes decorativas anteriores al impresionismo. Se exponen unas 487 mil obras, de las cuales 7 mil son pinturas, como la Mona Lisa, y unos 380 mil objetos y antigüedades. En Bogotá hay más de 60 museos que tienen sus puertas abiertas para nosotros, los capitalinos, y también para los turistas, para que vengan, los visiten. No podemos faltar, porque los museos son los guardianes de la historia y la cultura. Deportes.